1 1 1 1 1 1 1 ¡Ello, ok! ¡Sí! ¡Venga todos que ya llego! ¡Por ahí va! ¡Ello, ok! ¡Sí! ¡Al aire! ¡Al aire! ¿Pero dónde está Víctor? ¡Ya tengo lista la banda! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Allá! ¡Allá viene Víctor con Yosdani! ¡Listo muchachos! ¡Vamos! ¡Vendry, hermano mío! ¿Cómo estás? Víctor, te estoy esperando. La banda está lista. Yo también estoy listo. ¡Vamos! ¡Vengan todos que comenzó! ¡El Big Show! ¡El Big Show! ¡Vengan todos que comenzó! ¡El Big Show! 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 Igno Nacional en Venezuela Melanie comienza su carrera artística como cantante de música folclórica venezolana realizando estudios de música, mención canto, artes, teatro y danza Participa en varios festivales de música criolla venezolana representando a la ciudad capital y obteniendo en varias oportunidades los primeros lugares hasta obtener el premio como cantante juvenil femenina de música folclórica lo que la lleva a tan solo con 13 años de edad compartir tarima con el icono número uno de la música venezolana el gran Simón Díaz quien posteriormente la invita a ser parte de su programa Contesta por Tío Simón como invitada especial y realizar un dúo con el tema El Pasaje del Olvido convirtiéndose en la primera aparición en televisión con tan solo 16 años decide ampliar su carrera esta vez con música bailable en distintos grupos y orquestas venezolanas con las que recorrió gran parte del país esto a su vez le dio la oportunidad de participar con las orquestas más sonadas en Venezuela como Fandango y Las Vibraciones así llega a conocer al maestro Renato Capriles quien también la invita a formar parte de la orquesta Los Melódicos Melanie Ruiz con tan solo 18 años funda su propia orquesta llamada Melanie Show con la que realiza diversas presentaciones llevando la música tropical a nivel nacional luego de varios años realizando giras con su orquesta Melanie conoce al cantante, arreglista y compositor Manuel Guerra quien inmediatamente decide firmarla para su sello disquero y así nace la primera producción de Melanie Ruiz llamada Situaciones de Mujeres después de eso Melanie Ruiz decide ampliar el horizonte de su carrera trazándose como objetivo una producción más completa con la cual pudiera trascender en el tiempo y calidad es así como conoce al maestro de la salsa Diego Galé con el que hace empatía de inmediato y proyecta en lo que sería un sueño hecho realidad nombre con el que se bautizó a esta excelente producción llena de sabor, salsa, versatilidad y muchos invitados especiales Amigas y amigos, bienvenidos al Big Show ¿Cómo estás, Tostani? Muy bien, Víctor, cuéntame de la invitada del día de hoy Viene sensualmente, adivina quién es Es la princesa de la salsa romántica en Venezuela y todo el mundo Con ustedes, Melanie Ruiz Hola, buenas noches Espero que estén muy bien Gracias por esta invitación tan maravillosa que me hacen a mí, a Melanie Ruiz a su programa, Tostani Y Víctor, gracias por esta invitación a Big Show Palabras Que hiciste con palabras engañarme Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates De hacer que muere en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad Perdón Te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido En ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate 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 de mí Con tus palabras Aléjate Muy pronto De mi vida Y busca Un corazón Que la reciba Melanie, ¿dónde naciste? Y cuéntanos de tu infante Bueno, comencé Viviendo en una localidad Y de hecho Ahí nací Una localidad Llamada La Pastora Muy conocida en Caracas Y por supuesto Por todos los artistas salseros Que han salido de esa parroquia Luego Me fui a otra localidad Llamada Vista Alegre Que fue donde realmente Comencé Mi carrera musical En el colegio De esa localidad Pero realmente Nací en La Pastora ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios Se dieron a través De la música folclórica venezolana Como te estoy comentando Anteriormente Comencé en el colegio De siendo muy pequeña Trabajando con la música Folclórica venezolana De hecho Soy bisnieta De Pedro Elías Gutiérrez El compositor De La Elmayanera Entonces por ahí Viene esa vena Que Esa vena musical Que me llevó Principalmente A estar totalmente Rodeada De muchas personas En este género musical Esos fueron mis comienzos Luego Más adelante Comencé a irme Un poco más Hacia la música tropical Conociendo grandes Personalidades De la salsa De la música tropical En este tiempo Como fandango Las vibraciones Y posteriormente Tuve una participación También dentro De la orquesta Los Melódicos Eso me llevó Por supuesto A encaminar Un poco más Mi carrera Hacia la parte tropical La parte más bailable Hasta llegar A la salsa Con Manuel Guerra A quien Tratas de engañar Amor Por favor Ya sé Que este es el final Muy bien A quien Le importa Donde ir Esta vez Total Aquí Guaya Será igual El adiós El adiós Perdóname Si al escucharte Dirigiré A otra parte La mirada Amén Sin tantas vueltas No utilices Nuestras fallas Como excusas ¿A quién crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más Te espera ya Después de mí ¿A quién Le contarás Que yo Lloré Por ti Que ahora Solo quieres Mi amistad Perdóname Perdóname Es tan difícil No me pidas Que te quita No lo puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Perderlo todo Cuando la vida Apenas Que empiezas ¿A quién Crees tú Que dolerá Este fin? A mí Que alguien más Te espera ya Después de mí ¿A quién Le contarás Que yo Lloré Por ti Que ahora Solo quieres Mi amistad Perdón Perdóname No me pidas Que te entienda Que duele Decir adiós No me pidas No me pidas No puedes Con mi dolor Sensualmente ¿Quién te gusta ser más? ¿Cantante, compositora o reglista? Bueno, yo creo que esto es un conjunto de cosas que de hecho a todo el que es músico le gusta trabajar en cierta forma cada uno porque uno puede ser cantante, intérprete y es muy divino cantar las canciones de otro desde el corazón, sentirlas, hacerse llegar al público pero mucho más bonito y mucho más, digamos, algo que llena más al artista es por supuesto componer tus propias canciones Capaz y muchas personas son compositores y no lo saben y es porque a veces escribimos poemas, a veces escribimos pensamientos que luego lo convertimos en música y no sabemos ni siquiera que tiene la estructura para hacer una canción de eso que nosotros escribimos A reglista, todavía no soy, pero soy productora prácticamente de todas mis canciones porque siempre estoy dentro totalmente de la producción, detrás de ellos, todo lo que se va haciendo desde el inicio hasta que tienen ustedes en sus manos la producción ya totalmente hecha ¿Quién te modificó sensualmente Melanie Ruiz? Bueno, sensualmente Melanie Ruiz Nace de un dicho maravilloso que tuve yo hace mucho tiempo en un concierto con Manuel Guerra Recuerdo en ese entonces que le estaba presentando todo tipo de género musical a Manuel Guerra porque me estaba haciendo como una especie de casting, digámoslo así en ese momento él se encontraba buscando una nueva artista que iba a hacer esa nueva salsera ese talento novel que iba a salir con la salsa venezolana porque en ese momento no se encontraba talento en la salsa de Venezuela y estaba buscando eso Hice mención durante una canción de la palabra sensual en realidad era la sensual de la salsa hasta que posteriormente llegamos al acuerdo de que ya no sería la sensual de la salsa sino sensualmente Melanie Ruiz como grito de guerra Una vez en Venezuela yo empecé a escribir y escribir, escribir, escribir pero no le encontraba ni pies ni cabeza a lo que yo escribía yo decía, es muy bonito pero hasta ahí, es mío pero una vez tuve la gran oportunidad de conocer a un excelente músico que más adelante se convirtió en mi gran amigo y que esta noche ha sido una bendición de verdad haberme lo encontrado en mi camino a esta persona un excelente músico que ha trabajado con tantos artistas y que yo me siento más que orgullosa honrada de estar acá en Medellín, compartirme con él y pido un fuerte aplauso para esta excelente persona como lo es el señor Diego Valé orgullo de Medellín orgullo de Colombia y del mundo él sí le consiguió pies y cabeza a mis letras gracias mi bebé le dio música a esto que yo con muchísimo cariño salió de mi corazón y que hoy en día se los presento a ustedes de la mano del maestro Diego Valé quiero curarme del amor quiero dejar de sentir lo que siento por ti lo que siento por ti disfrutarme de mentiras y gritar que no existes tú que fuiste solo una noche que con el día acabó y porque estoy acabada en este cuerpo que no es mío que me traiciona y desprende de mí y para ser tan tuyo deseo poder alejarme a tus besos y esta pasión de siempre nada que tengo dentro de mí y que reincarne mis pensamientos cada vez que te veo cada vez que te siento muy cerca y te oigo respirar la soledad me embarca de arro y me quejo cada minuto aunque mi desdicha me tenerte y no tenerte te caigo de nuevo a tus pies sigues presente en mis sueños y mi corazón palpita con una esperanza de amar me refugio en las miras de amor que le das a mi alma y por un instante creo que soy muy feliz siento que estoy acabada en este cuerpo que no es mío que me traiciona y desprende de mí para ser tan mucho deseo poder alejarme a tus besos y esta pasión de siempre nada que tengo dentro de mí quiero curarte de este amor quiero curarte de ti displazarte de mentira y gritarle al mundo pero insistes tú quiero curarte de este amor quiero curarte de ti la soledad me guarda diario aunque la desdicha detenerte y no tenerte quiero curarme de este amor quiero curarme de ti me quiero curarme quiero curarme quiero curarme de este amor que no curarme de este amor que no curarme de este ti me refugienes mi cama de este amor que no y creo que soy feliz el género salsa está repleto de cantantes masculinos ¿como mujer se te ha hecho difícil cargar? realmente ha sido muy difícil y no es un secreto para nadie que el género de la salsa siempre se ha caracterizado por ser un género muy masculino y muy machista a veces los hombres no nos permiten a nosotros las mujeres incursionar en este género o no nos permiten avanzar mucho más de lo que este prácticamente se nos está permitido por ellos sin embargo creo que ahorita se ha abierto una brecha totalmente con respecto a este tipo de tabús que se tienen con respecto a la salsa femenina no es fácil el camino no es fácil competir con lo que la gente ya tiene programado dentro de su cerebro cuando dicen la salsa siempre ha sido representada por los hombres no es fácil para nosotras pararnos y representar un género que es a la vez tan fuerte a la vez tan cultural pero también tan masculino sin embargo no es difícil porque todo se puede cuando se tienen ganas y de insistir el insistir es de valientes y el que persevera siempre tiene que vencer tonto como no voy a quererte como no voy a extrañarte como no voy a ponerte si estás sin todas mis cosas y solo contigo me siento feliz tonto como no voy a quererte como no voy a esperarte como no voy a adorarte si todo el tiempo te llevo en mi mente en mis sueños y en mi corazón ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti ni los caminos que no he caminado ni nada ni nadie te amo hasta que te sueño te espero no puedo vivir sin tus besos mi vida no es vida si no estás en mi te amo hasta que te sueño te espero no muero de ganas por verte como no voy a quererte amor amor no quiero perderte como no voy a quererte como no voy a quererte como no voy a extrañarte como no voy a adorarte si todo el tiempo te llevo en mi mente en mis sueños en mi corazón ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti ni los caminos que no he caminado ni nada ni nadie te amo te extraño te sueño y te espero no puedo vivir sin tus besos mi vida no es vida si no estás en mi te amo te extraño te sueño y te espero me muero de ganas por verte como no voy a quererte amor amor no quiero perderte hablando de cantantes a quien admiras y con quien te gustaría grabar de admirar admiro mucha gente muchas personas de hecho no solamente en el género de la salsa a mi me encanta muchísimo todo lo que se todo el tipo de música muchísimos géneros de hecho he manejado durante toda mi trayectoria musical muchísimos géneros gracias a Dios tengo esa versatilidad dentro de mi mi vestidura como artista de poder hacer muchísimos géneros musicales como artistas preferidos mira te tengo no solamente en la salsa y como te lo estoy diciendo soy muy 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 romántica me gusta José José Roberto Carlos Camilo Sesto de hecho mi cantante favorito pero en este género romántico en la salsa tengo muchísimos artistas también super queridos Maelo Ruiz Willy González Tony Vega etcétera y soñar con cantar con alguno de ellos pues siempre ha sido uno de de esas de esos huequitos que he tenido que que llenar poco a poco y que bueno gracias a Dios se me ha hecho un sueño hecho realidad ha sido lo que cumplió con ese huequito que he ido tapando poco a poco Tony Vega creo que es la la persona a la que yo hasta ahora admirado muchísimo y con la que no he tenido la oportunidad de trabajar espero Dios me dé la posibilidad de hacerlo muy pronto que te pasa en que te puedo ayudar no me pasa nada y me sorprende verte preocupada amor mírame a la cara ya hablaremos ahora tengo prisa no me dejes con la duda y esa irónica sonrisa qué te pasa qué te pasa a ti qué te veo tan sumisa corazón encadenado la carne de humor de qué me hablas de qué me acusas si no hay cadenas entre tú y yo son tus besos que me atan son los celos que me matan lo mismo lo mismo siento yo pero cuando como hay dos en la calle al diente sonríes y tú no respondes Willy González o Maero Ruiz el tiempo nos pesa o corazón encadenado esa pregunta está difícil muy difícil porque son dos artistas a los que admiro muchísimo y dos cantantes a los que quiero y me honran siempre con con su presencia dentro de esta producción discográfica llamada Un Sueño Hecho Realidad decir cuál es mi favorita yo creo que no podría decírtelo disfruto mucho cantar esos dos temas pero si me pones a escoger entre los dos por cuestiones sentimentales y por cuestiones que en la pregunta anterior te lo decía Camino Sexto es mi cantante favorito corazón encadenado es un tema que yo desde que estaba muy pequeña supe que iba a cantar y hoy lo plasmé en Un Sueño Hecho Realidad con Maero Ruiz te miro con dulzura con ternura y con afecto y sé que ya no nos amamos como antes en un hotel de las afueras todos mirando el techo no tengo nada nuevo que decir y te sufro sentimos que el tiempo nos agotó y nos pensamos vagamente y hasta mañana podría ser que la sierra me mueva la flor parece que el pasado no tiene valor podría ser que una luna nos volván parece que renunciamos con facilidad a amarte mal te extraño tanto la locura el nocismo del comienzo que eres tan familiar no hay emoción posible el arco nos salta tan fuerte que no queremos que termine y perpetuos el silencio igual que siempre sentimos que el tiempo nos besamos hasta tu brazo por los arcos y nos faltamos vagamente y hasta mañana podría ser podría ser que la sierra de nuevo el amor vuelva a ser que el pasado no tiene valor podría ser podría ser que una luna nos volván que la luna vuelva a ser que renunciamos con facilidad y vengas por la vida por algo que murió me siento sola y frágil hay amor mira nene estoy tan confundido y yo sé que tú también pero siento algo aquí en mi corazón no sé qué me dice podría ser que si era de nuevo el amor que no muestro tenga sanción si sintimos un poquito de amor no te intentas por ti hacer que no hiciera de nuevo el amor este amor tan querido no es una solución por lo que vivimos renunciar no vale la pena podría ser una vez que no hiciera de nuevo el amor que no muestro tenga sanción en intentar no hay esperanza salvemos la relación muchachos muchachos pero muy importantes dentro de la carrera de Melanie Ruiz. Pues obviamente Melanie Ruiz son esas dos producciones hasta ahora. Pero Situaciones de Mujeres fue, como decir, la brecha que se abrió entre lo que era Melanie Ruiz antes y lo que es ahora. Entonces realmente fue lo que me representó. No digo que un sueño hecho realidad no haya marcado mi vida. Por supuesto, lleva su nombre como tiene que ser. O sea, es un nombre que se escogió para una producción que era exacta a su nombre. Un sueño hecho realidad. Pero Situaciones de Mujeres abrió esa brecha y me enseñó a amar el género de la salsa. Que aunque ya lo quería, que aunque ya estaba dentro de mí, que aunque ya yo lo manejaba, todavía no formaba parte en sí de lo que era mi disciplina o mi meta. En cambio, al llegar a mí, Situaciones de Mujeres cambió totalmente todo lo que tenía pensado en hacer. Y yo creo que con esta producción discográfica me dio a conocer como salsera. Es mi partida de nacimiento, digámoslo así. ¿Un mensaje de Melanie Ruiz para la nueva generación de camiones? Principalmente que no se rindan. Mujeres, sobre todo, no se rindan. Sabemos que es difícil el camino. Sabemos que para las mujeres el camino siempre ha sido bastante difícil porque este mundo nos ha llevado a veces a entender o a anteponer siempre la voz masculina en este género de la salsa, sobre todo. Pero debemos luchar por nuestros sueños. Hombres y mujeres que tienen sueños de cantar, no descansen. Siempre. El que persevera tiene que vencer. Eso es un lema maravilloso que siempre tiene que ir con ustedes porque no pueden descansar. El que realmente quiere cumplir sus sueños, lucha hasta conseguirlo. Yo los invito a que disfruten de sus sueños, lo vivan día a día y lo cumplan. Otra vez te miro frente a mí Y padezco de esta realidad De que no seas mío Que estés tan cerca Y tan lejos a la vez Y mi único consuelo es Y escucharte sin oírte Y a veces me miras Y pienso que sientes Lo mismo que yo No es así Y vuelves a hablarme Hablarme de ella También de su amor Mientras yo desvanezco Pero mantengo mi sonrisa Ante tu felicidad Ocultando mi dolor Escucho hablar de ella Y desearía ser yo La que provocara En ti esa pasión Te miras Y me das Un beso En la mejilla Y luego te vas Si me dejaras entrar en tus sueños Sería esclava De tu sonrisa Y de tus besos Me convertiría en tu vida Porque mi vida serías tú Existiría nada más En nuestro cielo Me dejaras entrar en tus sueños Me abrazaría A costar Y a tus besos Pero mi realidad Es otra realidad Que allí no estarás tú Y vuelves a hablarme Hablarme de ella También de su amor Mientras yo desvanezco Pero mantengo mi sonrisa En tu felicidad Ocultando mi dolor Escucho hablar de ella Y desearía ser yo La que provocara En ti esa pasión Me miras Me miras Y me das Un beso En la mejilla Y luego te vas ¿Cómo es tu relación Con tus colegas mujeres? Bueno, fíjate que muy Pero muy a diferencia De lo que la gente piensa De que entre nosotras De por sí Porque de hecho Las mujeres somos siempre Competitivas En todo lo que hagamos Y aunque no deja de haber Esta competencia natural De mujer a mujer Nos hemos llevado Muchísimo Pero muchísimo Muy bien Desde que Nace esta nueva Dinámica O este nuevo movimiento Que se llama Liga Music Ben Para las personas Que no lo saben Liga Music Ben Es una organización Que ha hecho Y que ha logrado Unificar criterios De todos los salseros De Venezuela O por lo menos La gran mayoría Un gran número De artistas Venezolanos Incluyendo A las mujeres Y que ha llevado A que no solamente Pensemos de manera Individual En nuestra carrera Y en nuestras Metas personales Sino que a través De esta organización Podamos Este Ayudar Podamos levantar Y podamos Ayudar Renacer Al gremio salsero Tanto masculino Como femenino Pero en este caso El femenino Porque como les venía diciendo Obviamente la salsa Siempre ha sido caracterizada Por ser muy masculina En este caso Cuando nace Liga Music Ben Todo el mundo Empieza a Tener esa Digamos esa curiosidad De como se llevan Las mujeres Salseras Dentro de Liga Music Ben Y gracias a Dios Por este movimiento Hicimos una amistad Maravillosa Y hoy en día Puedo decir Que todas las mujeres Salseras O por lo menos Las que conforman Esta organización Nos llevamos muy bien Nos brindamos apoyo Y siempre por supuesto Bajo nuestro lema El respeto Y la tolerancia Sé que me enamoré Yo caí perdida Sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio No me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo sé qué hacer Porque yo por ti la vida la va Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a moler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidida Dejarte andar Por tu desamor Lástima Y hoy me perdí Y hoy me perdí Apenas te vi Decidar decisiones Porque se que va a dolar Si así me sentía No sé por qué seguía A Apostándome y miraré Equivocada, me enamoré Ciega de amor y sin quererlo ver Ahora que siempre estuve equivocada Y no lo pude hacer Equivocada, yo vi usted Ciega de amor y sin quererlo ver Me duele saber que estaba equivocada Perdida y sin conocer Equivocada, yo lo sé Ciega de amor y sin quererlo ver Ciega de amor Yo sé que me va a doler Y me va a doler Sensualmente Me da mi brin Me equivocada Ciega de amor y sin quererlo ver En la vida se toman decisiones Y yo no lo pude hacer Me equivocada Ciega de amor y sin quererlo ver Lastimada estoy Inmensamente triste Pero de ti yo me enamoré Equivocada Ciega de amor y sin quererlo ver Me duele saber Me duele equivocarse Me duele reconocer Que te amo Que te amo Y no me importa que me digan Equivocada Sensualmente Yo por ti la vida ya va Ciega de amor y sin quererlo ver A lo mejor con otro me siento mejor Equivocada Todo el mundo dice que estaba equivocada Ciega de amor Y al llegar la mañana Se te acaba Me duele Me duele Cuéntanos Qué has hecho En esta pandemia Y cómo te fue Con el COVID Bueno El COVID Llegó a mi casa Como llegó A muchos hogares Venezolanos Y obviamente Del mundo Tocó mi familia Gracias a Dios Ellos estuvieron Bastante bien Fue algo Digamos un poco Pasajero En mi caso Yo Si estuve un poco Malita con esto Soy paciente asmático Desde hace muchísimos años Y digamos que me tocó Un poco más fuerte Yo Vi Realmente Cómo se siente A veces Cómo se siente Estar Al borde De algo Que pudiera Pasar Y Mi familia Me ayudó Muchísimo Estuvieron siempre Pendiente de mí Bueno Tanto así Que en oraciones Siempre pedían por mí Y bueno Aquí estoy Gracias a Dios Este Gracias a Dios Con unos kilos menos Porque el COVID Todavía me permitió Tener unos kilos menos Y es lo único Que tengo que agradecer De esto Siempre lo agradezco Porque de verdad En ese entonces Perdí muchísimos Muchísimos kilos Este Pero hoy en día Estoy bastante bien Obviamente con sus secuelas Porque siempre Siempre quedan las secuelas De esta enfermedad Pero gracias a Dios De salud Estaba bastante bien ¿Qué hicimos en pandemia? Hicimos muchísimas cosas Antes de yo caer al COVID Hicimos live Hicimos la grabación De dos temas Este Que han estado sonando En las radios Que fueron palabras Palabras Es un tema Que pertenece A esta nueva producción Disco gráfica Llamada sensualmente Melanie Ruiz Hay dos temas Que pertenecen A esta producción Disco gráfica Que apenas están haciendo Y fueron palabras En versión salsa Y versión bolero Y que divino Que es el tema Que hasta ahora Ha estado sonando Mi último tema Promocional Que ustedes pueden disfrutar A través De mi página De YouTube A través de mi página De Instagram Arroba Melanie Ruiz Arroba Soy Melanie Ruiz En Instagram Y que ustedes van a poder Disfrutar de ese nuevo tema Llamado Que es divino Pero eso hicimos en pandemia Hicimos muchísimas cosas Compartimos con el público Hablamos Hicimos concursos Este Que tanto Hablamos con gente de afuera Hicimos una dinámica De preguntas Todo Pero obviamente Nunca enfriar Ese público Que está detrás siempre De su artista Y quiere saber Por supuesto Que ha hecho Durante todo este tiempo De descanso Que divino es Que divino es Queda alcanzado Después de todo Que divino es Que divino es Queda alcanzado Después de todo Que divino es Queda alcanzado Después de amarnos Y estar derrotado Y hacerlo tanto Con el corazón A punto de infarto Que divino es Decirnos tantas palabras Que divino es Que divino es Queda alcanzado Que divino es Queda alcanzado Después de amarnos Después de amarnos Que divino es Que divino es Queda alcanzado Después de todo Queda alcanzado Que divino es Queda alcanzado Después de todo En un movimiento angustiado Ay pero que divino es Que divino es Queda alcanzado Que divino Después de todo Queda alcanzado Y amarnos así Amarnos así Tú eres ¿Qué proyecto tiene Melanie Ruiz? Proyectos muchos Principalmente Terminar con esta producción discográfica Llamada Sensualmente Melanie Ruiz Para presentarles a ustedes Como siempre ha estado acostumbrada Melanie Ruiz Una producción totalmente completa En físico Porque sabemos que la era digital Nos ha quitado espacio En lo físico Ya las discotiendas O pocas discotiendas Nos quedan en el país Ya no se vende el CD en físico Que uno va a colocar En un En un equipo de sonido O en su carro Porque ya la digitalización Y todo lo que es la nueva era Nos ha llevado a otra cosa La comercialización De los productos A través De las plataformas digitales Sin embargo Para mí nunca ha sido descabellado Tener en la mano Un regalo especial Para tus fanáticos Para este grupo de fans Que son coleccionistas Porque también tenemos gente Que colecciona Nuestras producciones discográficas Entonces Sensualmente Melanie Ruiz Obviamente viene Con la nueva era Y con la nueva digitalización Con todo lo que son Las plataformas digitales Pero también Quiero brindarle a mi público Una producción Totalmente física Que puedan encontrar A través de Amazon O a través de todas Estas tiendas Electrónicas Y que puedan disfrutar Y que puedan disfrutar De diferentes cosas De la salsa De la salsa venezolana En las nuevas caras De los salseros venezolanos Los invito ArrobaLigaMusicVen Es el nuevo proyecto Que les tenemos Todos los salseros de Venezuela O por lo menos La gran mayoría Para que ustedes puedan disfrutar De la unión De los salseros En pro del crecimiento De la salsa venezolana Ese amor que me anima Que me ayuda y me abriga Que me toma del brazo Si ve que pierdo el paso Que me escucha el silencio Cuando le quiero hablar Y confía en mi tanto Que no sabe dejar Que lucha cada día En este mundo duro Por calmar mi presente Y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo Como si fuera el suyo Y me lleva a comer Como segunda piel Ese amor es mi hombre Eres mi amante sincero Eres mi amigo del alma Y mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su de Dos mitades de mi pudor No tiene que ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y me vibra con mis cosas Como si fueran suyas Y no deja que nada Ni nada Ni nada Las destruya Y celebra mis triunfos Sin llorar mis brazos Y aleja a mis temores Si me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja Mientras yo me cultivo Y me dice lo nuestro Y me dice lo nuestro Hombre, yo soy su mujer Los mitades de un como Como tiene que ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ese amor que me acepta Sin quererme cambiar Y anda siempre intentando Como hacerme cantar Ese amor que no invade Mis jardines secretos Me da mi lugar Con ternura y respeto Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un como Como tiene que ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Ese amor es mi hombre Y yo soy mujer Dos mitades de un como Como tiene que ser Ese amor es mi hombre Ese amor es mi hombre Y yo soy mujer Y yo soy mujer Y yo soy mujer Y yo soy mujer Ese amor es mi hombre Y yo soy mujer Y yo soy mujer Y yo soy mujer Y yo soy mujer Listo muchacho Vamos Henry hermano mío ¿Cómo estás? Víctor Estoy esperando La banda está lista Yo también estoy listo Vamos Vengan todos que comenzó El bicho El bicho Oh, 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 oh Vengan todos que comenzó El bicho El bicho Oh, 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 oh Oh, 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 oh